Está en línea que se llama Filmografía Mexicana, que no significa que represente los materiales que nosotros tenemos, sino todos los materiales que hemos podido ubicar que se han producido en México, están ahí documentados. Esta parte de acervos, además de la catalogación, tiene un centro de documentación que reúne todas las bases, todos los materiales de papel, o sea, fotografías, carteles, estilos, libros, revistas, guiones cinematográficos, y también aparatos cinematográficos y cosas que nos han donado los directores de cine, con sus trofeos, sus sillas, sus guiones comentados por ellos mismos, en fin, ahí hay un tesoro para documentar todo lo que ha sido la cinematografía mexicana. Nosotros tenemos materiales internacionales, ciertamente, pero nuestra vocación, como ustedes saben, y como lo han dicho ya compañeros que se han expresado, es preservar el material mexicano y compartir con los amigos del mundo, de los archivos, el material internacional que tenemos, porque ellos están cuidando sus propias producciones. En esta subdirección de acervos, contamos también con un banco de imagen. Esto es lo que la compañera Mira, de alguna manera, señalaba, como la posibilidad de compartir en términos de mercado, materiales que son imágenes que nos pertenecen, que hemos justificado, o la universidad ha adquirido, que son propias, y ahí es donde nosotros pensamos que la parte de digitalización juega un papel importantísimo, para poder ofrecer de manera mucho más directa y fácil, sobre todo a productoras internacionales o nacionales, imágenes para conformar sus propios trabajos. Gracias. 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 Gracias.